¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos y amigas amantes de la tecnología? Sean bienvenidos a un segmento de noticias de tu canal de tecnología favorito de Miselabros. Vamos con esa intro y continuamos. Bien, tal cual como tú acabas de ver aquí en el título de este video, eventualmente estamos analizando la polémica que se está generando y que se está tomando lo que son las redes sociales y los medios de prensa, principalmente el conflicto que hay entre Donald Trump y, en este caso, Twitter. ¿Y cuál es el conflicto puntual del que quiero aclarar puntualmente que sí, estamos de acuerdo con lo que está alegando Donald Trump, pero no con muchas de sus medidas o no con muchas de sus formas de actuación? Aclarar también que este es un canal netamente de tecnología y que no vamos a incurrir en temas de política porque ese no es nuestro foco, no nos dedicamos a eso, pero eventualmente se está tocando tecnología al hablar de plataformas móviles o de aplicaciones móviles, como en este caso las Twitter, Facebook, Instagram y otros que corresponden a un marco de tecnología. A ver, existe una problemática donde finalmente Twitter censuró o marcó como potencialmente Twitters que generaban violencia, algunos que el mandatario de Estados Unidos publicó hace algunos días, con respecto a unas elecciones que, si no mal recuerdo, en el estado de California. Señalando que eventualmente podrían existir prácticas fraudulentas con respecto a la votación vía correo, no correo electrónico, sino que correo tradicional. Y esto generó que la gente de Twitter marcara como inapropiados los comentarios del presidente o que no fueran hechos de una relevancia real ni que tampoco fueran reales o peor de los casos, marcarlos como que generaban una violencia, una tendencia hacia la violencia. Y la verdad las cosas es que con esto Twitter se ganó a un enemigo público, se la liaron como se dice por ahí, se la ganaron rapidito y gratis, porque la verdad las cosas es que eventualmente, tanto Twitter, Facebook, Instagram y muchas de las aplicaciones que hoy en día tienen, toma el internet, la verdad las cosas es que ellos son dueños, amos y señores. Estamos incluyendo también esta plataforma que nosotros queremos mucho, que es YouTube, pero también cae en el mismo juego. Y es que eventualmente ellos tienen el poder, la autoridad y todo, porque principalmente ellos son los dueños, de dar de alta o dar de baja a los usuarios que ellos quieran o estimen convenientes. Y eso, la verdad las cosas es que cuando eres tú peleando contra un gigante tecnológico, la verdad es que las probabilidades en que tú puedas ganar son prácticamente ceros. O sea, consideremos que a lo mejor si Donald Trump no fuera empresario y tampoco fuera el presidente de los Estados Unidos, probablemente a él en cualquier momento le hubiesen hecho así y le cierran su cuenta en Twitter o en cualquier red social. Sin embargo, él obviamente no le van a cerrar sus cuentas porque ya tiene más de 85 millones de seguidores solamente en Twitter, el hombre más poderoso del planeta en estos momentos junto con Putin y con Xi Jinping de China. Entonces, es imposible. Si le cierran la cuenta, imagínate el caos, la batabola que se va a armar. Entonces, tiene razón lo que está peleando. ¿Quién es Twitter para poner en contradicho tus comentarios? ¿Quién es Facebook para darte de baja una cuenta por algún mal comentario que tú hayas hecho? Ya sea ante una autoridad política o hayas dado tu opinión con respecto, por ejemplo, no sé, contra un mismo mandatario, por ejemplo. Ni siquiera te lo preguntan. Y aquí, ¿por qué estoy haciendo este video y lo hablo a título personal? No estoy involucrando aquí a mi hermano. Lo hablo a título personal. Es porque principalmente nosotros el año pasado nos vimos afectados con Instagram y lo vamos a hacer público acá. Todos ustedes saben que nosotros, en el mes de octubre, en nuestro querido país Chile, vivimos una situación compleja que acá se le llama el famoso estallido social. Se ha generado por diversas aristas. No quiero entrar en temas de política ni nada por el estilo. Porque aquí todos somos responsables. No uno solo. Todos. ¿Ok? Eso quiero que quede más que claro. Que aquí se ha tirado la pelota de un lado para otro. Pero aquí todos hemos sido responsables de esto. Pero sí, nos vimos muy afectados como país. No solamente al interior, sino que también la imagen exterior que tiene nuestro país. Y nosotros con mi hermano partimos con este emprendimiento, si no mal recuerdo, en finales de agosto, septiembre del 2019. Y ya teníamos algunos seguidores en nuestra cuenta de Instagram donde hemos publicado exactamente lo mismo que ahora. Fotos de teléfono, el Apple Watch, algunos reviews, unboxing, etc. E Instagram, de la nada, nos tiró abajo de las cuentas. Solo por ser chilenos. Y tampoco por tener, por ejemplo, una cuenta de más de un año de utilización. Sin mentirles, muchachos, esta es la cuarta cuenta que nosotros tenemos en Instagram. Que las tuvimos que nos cerraban, abríamos, nos cerraban, abríamos. Y finalmente ya la última, que es la que tenemos actualmente, la tuvimos que pelear mucho. Y estuvimos siendo analizados como por dos meses en lo que eran las publicaciones de nuestro Instagram. O sea, ¿y nosotros qué es lo que publicamos? Lo que ustedes pueden ver. Nosotros no hemos comentado nunca temas de política, ni nos interesa la verdad de las cosas. Pero Instagram nos tiró abajo cuatro cuentas sin ni siquiera preguntarnos o ni siquiera decirnos, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos... Ah, sí, mandaron un comunicado por correo electrónico y es un chiste. Es un chiste. Por contenido que incitaba a la violencia. Aunque ustedes no lo creían. Nos bloquearon porque nuestro contenido era sospechoso de incitar a la violencia. O sea, un Apple Watch te incita a la violencia. La revisión de un Huawei te incita a la violencia. Entonces, está bien lo que en estos momentos el señor Trump está peleando porque en el fondo está bien. Uno acepta el contrato que esta gente te coloca porque si no lo aceptan no puedes usar ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube. ¿Ok? Pero no hay como realmente una libertad en el uso de lo que son las plataformas. Ahora también Mark Zuckerberg se está viendo afectado o Facebook en general se está viendo un coletazo de toda esta situación porque le va a afectar a todos. Y Donald Trump ya se ganaron un enemigo poderoso a la gente de Twitter. Fregaron a alguien que en el fondo también tiene poder y esto es pugna de poder. Entonces dijeron, ok, ustedes tienen poder en internet, tienen poder en las cosas que ustedes hacen, manejan la tecnología, pero yo tengo poder económico, poder social, poder político. Y se la agarraron. Facilita. Zuckerberg dice, a ver, El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respondió a las críticas del mandatario en una serie de tuits la noche del 27 de mayo diciendo que en última instancia él es el único responsable de las decisiones de la compañía. Ese mismo día el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dio una entrevista con Fox News diciendo que no estaba de acuerdo con Twitter y su decisión de etiquetar los tuits del presidente. Creo firmemente que las compañías privadas no debieran ser el árbitro de la verdad del todo lo que la gente dice en línea. Y es verdad. No pueden ser el árbitro de la gente. No pueden regular que es cierto, que es falso. Es imposible. No pueden. Porque en base a ese mismo criterio, por ejemplo, ¿cómo podemos...? Yo estoy revisando acá, por ejemplo, el Twitter de Nicolás Maduro y en ninguna parte ha sido marcado algún fact... Sí, un fact-check o algo en que haya sido amonestado. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué Trump sí, por ejemplo, y Nicolás Maduro no? ¿A quién le consta que hizo una tremenda jornada de balance del plan de siembra venezolana cultiva 2020? ¿Quién me garantiza que todo lo que está siendo aquí publicado o por el mandatario de Venezuela es 100% real? De parte, ni siquiera sabemos si es él el que lo hace. Probablemente sea un community manager, quizás de pasar por él y vaya uno a saber. Pero si ustedes se dan cuenta, no tiene nada, 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 nada de nada. Y don Nicolás Maduro también es un personaje bastante polémico, también es un presidente bastante polémico y no tiene ningún Twitter marcado con nada, ningún fact-check, nada. Vámonos en el caso de nuestro presidente, en Chile también, o sea, están manejando una situación completamente difícil que la pandemia está afectando mucho a nuestro país. Y de todos los comentarios que nuestro presidente ha hecho, tampoco hay ninguno que sea fact-check. Y aquí estoy siendo totalmente neutral. Hemos visto a un presidente socialista, ahora estamos viendo al presidente de nuestro país que de sus tendencias son más de derecha y en ninguno de los casos aparece lo mismo que el señor Trump alega, que en el fondo es que si sus Twitters están siendo marcados como polémicos, que faltan al respeto hacia las personas, que generan tendencias violentas, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el criterio para definir que un Twitter corresponde en el contenido, es verdadero, falta la verdad, incita a la violencia y por qué Twitter también hace eso? Y aquí lo que Trump está proponiendo en el fondo es un ente regulador que finalmente asegure que realmente sean un tercero y que finalmente audite a estas plataformas y realmente sea como un ente neutro. Porque la verdad las cosas, muchachos, y esto se sabe, se sabe que las redes sociales influyeron mucho en lo que fueron las últimas elecciones de Estados Unidos. Se sabe que las redes sociales influencian a las personas, influye sobre las decisiones de las personas y de lo que se va a hacer o de lo que se va a decir. Entonces, eventualmente, hay medios de comunicación masiva que pertenecen a los partidos socialistas, comunistas, lo mismo que pasa, por ejemplo, con partidos de derecha o de ultraderecha o partidos capitalistas que también tienen sus medios de comunicación masiva. Existen y obviamente influencian sobre las personas. Pero si las redes sociales son abiertas, no debieran ellos ser el ente que regule toda esta situación. De aquí debiera ser un tercero. Y las redes sociales debieran justamente hacer eso. Publicar lo que la gente indica. No ser ellos como los policías porque, en el fondo, las sospechas son válidas. Si yo fuera el presidente de una nación y a mí constantemente me están marcando mis Twitter como, no sé, irregulares, problemáticos, que incitan a la violencia, cualquier cosa más, obviamente tú también puedes pensar que el partido opositor está a través de esa plataforma generándote problemas, generando olita. Así que no es tan mal lo que está planteando y en este punto sí estamos de acuerdo con lo que indica el señor Trump. No con el resto de otras políticas, pero eso sí que debiera existir alguna forma en la que los usuarios de estas redes sociales nos hubiéramos protegido de alguna forma. Yo te acabo de contar el caso de nosotros en Instagram donde no publicamos jamás, nunca, nada, con respecto al tema de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Al contrario, nosotros no hemos propuesto de tratar de transmitir alegría, de tratar de transmitir conocimiento, de poder traspasar cosas que a nosotros no han servido en nuestra vida útil a través de estos medios de redes sociales como lo es YouTube, Instagram y otras más al resto de la población y en el fondo capear, entre comillas, un poco las situaciones difíciles que hemos tenido que vivir como país. no nos interesa meternos en temas de política, no nos llama la atención ese mundo, no es nuestro interés y al final de cuentas uno siempre termina peleando por aquellos temas. Pero la verdad las cosas es que sí nos afectó mucho porque perdimos muchos seguidores. Al comienzo de Instagram perdimos muchos seguidores porque Instagram nos cerró unilateralmente en la cuenta. Y eso pasa con todas las redes sociales. De la nada YouTube también te puede colocar un strike porque hiciste algún comentario malo o rompiste alguna regla o alguna política y listo. Hasta ahí quedaste. Entonces, ¿quién regula aquello? Nadie. Está bien lo que está ocurriendo, está bien lo que está pasando porque lamentablemente Internet nos gusta a todos pero Internet no está regulado. Y quizás una de las buenas cosas que deberían ocurrir es que de aquí en adelante el Internet debiera empezar a regularse a fin de evitar redes de pederastas a fin de evitar pedofilia a fin de evitar un montón de cosas que en estos momentos nos afectan a todos. Amigos, los dejamos hasta acá. Déjenme en los comentarios qué opinan de la polémica que se está generando entre Twitter y el señor Trump. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto que está ocurriendo? ¿Cómo creen ustedes que esto se puede ver afectado en su vida en sus cuentas de Twitter de Facebook o de aquí también de YouTube? Déjenme en los comentarios no olviden suscribirse denle un like si les gustó este video les mandamos un tremendo beso un tremendo abrazo los queremos mucho y esto ha sido mis labros chau chau nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau